Todo lo que hagas vale para pura verga. Pero bueno... Nunca le voy a tener miedo a nada a la verga. Así que no se sorprendan si en este video le dan un ciclo. Esto ya está la verga. Ya está la verga. Vean la bebé Chisa listo. Se puso sus moñitos. La bebé Chimosa. Y Daleiza. Dalar y. Dalsari. Y yo en pijamas. Y la bebé Chimosa. Lista. Oigan y ya falta poco. Ya estamos a días de anunciar el ganador o la ganadora de la rifa de la Lamborghini este 6 de enero. Y recuerden que si se la gana una chica, pues le voy a regalar una bolsa de mi closet. Y estoy pensando en esta. Que me encanta. Me encanta porque se puede usar de muchas maneras. ¿Ustedes qué piensan? Pueden usar como esta que se están usando más chicas. Pueden usar solamente esta. Pueden usar las tres. ¿Les gusta? Si se la gana una chica, le voy a regalar una bolsa de mi closet. Entonces aquí estoy como que viendo cuál, 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 cuál. Pero esta se me hace muy padre y que sí la van a usar mucho. Esta. Y aquí les dejo el link para que entren a la rifa. Que ya falta poquitos días. Así que vayan, 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 vayan a comprar su boleto ya. Chicas, vean las galletas de chocolate más deli son las deportos. Vean, anoche cenamos birria y ahorita estamos aquí haciendo unas quesavirrias. Ya voy, mi amor, ahí tamalitos, ya ahí está la carne. Primer paso es mojar la tortilla en el caldito de la birria. ¿Y luego? Y luego le vamos a dar una vuelta. Entonces le calitemos la tortilla. Le ponemos el queso. A ver, ponemos el queso. Le vamos a saltar. Le vamos a caer la carne de la birria. Que esa birria es homemade. Y ya volteamos. Ya voy por la birria. Ya voy a que esa birria es la birria. Ahí está. Chicas, ya dejé aquí la bolsita porque ya quedamos ahorita en el en vivo de Larry. Que aunque se la gane un hombre también, va a ir la bolsa por si tiene esposa, novia, mamá, hija, qué sé yo, que se la quiera regalar. Pues también va a haber regalitos para ellas. Y luego la maleta, la hielera. Y pues ya saben, el premio. Déjenme les enseño porque ya tiene el moño. Ya faltan poquitos días para que entren aquí y agarren su boleto. Vean. Y en el perfil de un seguidor. La bebechi quiere prenderlas. Y la bebechi quiere prenderlas. Nomás la mimi no va de regalo. La mimi no va. La mimi no va. La mimi no va. La que... Chicas, ya falta súper poquito. Solamente días. Este es 6 de enero. La bebechi va a sacar el boleto ganador. Vean, vean, vean. La bebechi ya está emocionada de tanto que escucha que ella va a sacar el boleto ganador. Su manita de la suerte. Ay, esa es muy manita. Me enseñó su manita. Suerte a todas y a todos, chicos. ¿Ok? Ya falta poco, ya falta poco. Aquí les vuelvo a dejar el link para que entren directo y vayan por su boleto. Y vean, en esta caja de acá va esta maleta que también se la van a ganar junto con la camioneta. Vean. También la hielera y también un carrito eléctrico por si tienen a su niña, a su niño. Es un carrito eléctrico también de este color. Una mini Urus también. Así que muchos regalitos para el ganador o la ganadora, chicas. Vean esta maleta que padre. Es el mismo color. Se me hizo súper padre. Y luego aquí tiene el tag. Pueden mandar a ponerle sus iniciales también. Vean. No solamente el carrazo, sino maleta, bolsa, hielera, carrito eléctrico. O sea, es un regalo para toda la familia. Así, literal, para toda la familia. Aquí les dejo, chicas. Para que entren y vean por sus boletos. Vean, chicas. Me voy a preparar mi tecito. Pero esta vez me lo voy a preparar helado. Ahorita le voy a agregar los hielitos. Ya viene con esta cucharita aquí el té. Y me voy a hacer un iced tea. Vean, chicas. Esta es la cámara. Y acá está la pantalla. Entonces, yo paso aquí con esta pantalla por todos lados. Más la uso en la cocina. Tiene para subir, bajar el volumen. Para escuchar a la bebé cuando llora o cuando se mueve. También detecta los movimientos. Tiene para hacer zoom in, zoom out. Entonces, sí, le hago todo zoom in porque me gusta verla de cerquitas. Y tiene para que pongas música. Está muy padre, la verdad. Y de noche también se mira bien. Aparte que también tengo la aplicación en mi teléfono. La verga. Peor es decir, se vino la guerra, la verga. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Batman. No, no mames, güey. ¿Qué es eso, güey? Ay, Dios mío, santo. Debes, ayúdenme. ¿Qué es eso, güey? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los que nos vieron sintonizándonos hace rato en el en vivo, muchas gracias. La bebéche pidió que le pusiera los Brinca Brinca. Esto lo compramos por ambas a nosotros. Están especiales para los que tienen un espacio en su casa. Vienen con su motor. Y así, pues, los niños se divierten. Súbete, bebéche. Vámonos. ¿Todos te quieren ver en el slide? Yo quiero que me vean. ¿Quieres que te vean? Ajá. Vean, la bebéche ya está grande, muchachos. Tres años. Va a cumplir en este mayo. Cumple cuatro. Guau. Guau. Guau, bebéche. Guau. Una, dos, tres, uno. Guau. Dile, feliz año a todos, diles. Feliz año a todos. Bye, bye. Bye, bye. Uh. Muchachos, como les comenté, compré esta en Sam's. La armaron. Me la armó el Gary cuando trabajaba conmigo. Ya no trabaja el viejo aquí. Entonces, le hice estas bases y la puse abajo a la fuente. Hasta ahí vamos bien. Me pueden mandar ustedes. No sé si han visto en los restaurantes como hay unas enredaderas verdes que se envían bien perro. Obviamente son de plástico para ponerle aquí. ¿Quién me ayuda a este proyecto? ¿Quién se suma? Quiero dejar algo bien perro aquí para sentarme aquí en la fuente, todo ese pedo. Ahorita el piso anda despintado porque me van a hacer un nuevo estampado. Y hay que iniciar el año con todo, con nuevos proyectos. Este es un proyecto que empecé el año pasado. A mediados del año compré esto, me lo armaron. Pero apenas me lo acaban de subir ahora en la fiesta de la niña. Así que ayúdenme, por favor. ¿Qué tipo de enredadera de plástico puedo ponerle a este espacio que acabo de inventar? ¡Bebechi! Amigos, cuando me pongo estos lentes, me pongo el modo estudiante. El Northrop, ese es el avión ese que decía que yo que era Batman, pero no. Se llama Northrop. Es un avión pasado de lanza. Se llama Northrop Grussman B-12. Espíritu es el bombardero estratégico polivalente desarrollado en Estados Unidos. El Northrop Corporation, tecnología fructiva de baja visibilidad, capaz de penetrar defensas antiaéreas. Entonces, ¿por qué paso por mi casa? Para desplegar armas tanto convenientes como nucleares. Está de pensarse. Aunque usted no lo quiera. Bueno, muchachos, tocó cocinar en casa hoy. Estamos haciéndole aquí unos vampiros. Estamos cocindando una carne para mañana y vamos a hacer una salsita. ¡Qué bobo! Así nomás. ¿Te gustó la carnita, amor? Sí. ¡Te amo! ¡Nomás! ¡Nomás!